¡Maya! 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 Yo quiero comentarles que a mí me ha tocado referir una o dos, tres luchitas, la de lucha extrema, y la verdad no es mi línea de trabajo, porque yo estoy acostumbrado a la lucha clásica, antigüita, etcétera. Ahora, resulta que la lucha extrema a mí nunca me ha gustado, pero como hay mucho público que la pide, inclusive gritan en las gradas cuando están adaptándose con todo, lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema, yo no soy de ese tipo, no me gusta referir eso, ni estoy preparado para eso, pero la respeto, la respeto. Pero todavía a lo que yo me ha tocado vivir, es sillas, escaleras, los tubos de luz que se están, que por cierto ya los réferes que están preparados para eso suben con sus guantes para las contadas, porque se pegan los vidrios en las manos, yo alguna vez inclusive me hinqué para contar y me encaje un vidrio en la rodilla. Entonces yo no soy partidario de la lucha extrema, pero sin embargo la respeto, pero ya en este caso que subir ya con tabiques y ese tipo de cosas ya son cosas contundentes, ya la vida de un elemento ahí ya está en mayor peligro del que tienen con los alambres de púas y todo ese tipo de cosas, o corretearse alrededor con los sillazos, pues todos son la cabeza. Yo recuerdo que alguna vez el perrito Aguayo Junior me dio un sillazo en el centro cívico de Catepec, me dio un sillazo por la espalda y lo me puso el pie en el cuello cuando yo caí, y bajando yo, pues no le reclamé sino le comenté, yo lo conozco de muy pequeño, lo conocí de muy pequeño y le dije que necesidad hay de que des tantos sillazos, porque te los regresan igual y ahorita estás joven, no pasa nada, pero con el tiempo esto es fatal, es difícil, ya no hagas eso de las sillas, no Rafa no pasa nada, no se preocupe, no tenga miedo, en fin, yo fui como un consejo o sugerencia que le hice a este muchacho. Entonces resulta que ya un tabique como que ya se pasó de la raya, porque cuánto pesa un tabique fácil, unos 6, 7 kilos, me imagino, 8, y azotarlo con la fuerza que se vio, pues imagínense nada más, ahí se ve la sangre y todo, afortunadamente una persona normal, común y corriente, le dan ese ladrillazo, ese tabicazo y ahí se queda. Afortunadamente el luchador está preparado para recibir golpes de alto rendimiento y bendito Dios parece que ya le hicieron una cirugía, le quitaron un coágulo, etcétera, y va sanando, Dios quiera que cada vez esté mejor, esos son los deseos de yo creo, no nomás de mí, de todo mundo, ¿verdad? Porque la lucha libre es lucha libre, no es lucha a muerte. Entonces desgraciadamente mi amigo Héctor, el porro, este ángelo demonio, pues no sé qué le pasaría en ese momento, pero yo ahí sí no lo califico como accidente porque ya se vio muy, muy, muy grotesco ese tipo de situación. Entonces, vuelvo a repetir, no me gusta ni me agrada la lucha extrema, la respeto, pero no, no es de mi agrado, todavía con los tubos de luz, con las sillas, con algunos artefactos que lo suben hasta un grapador, etcétera, palillos, una bola de cosas que ya se me hace, pues, como que lucha a muerte, vale todo, pero cuerpo a cuerpo, no con tantos artefactos, pero en fin, así está la lucha extrema y yo la respeto, el público que le gusta, también mis respetos, yo alguna vez me tocó en Chilpancingo, en Iguala, no recuerdo en qué parte, una lucha extrema que yo no quería subir, pero no había otro réferi, era el pagano, gran amigo, buen luchador, excelente persona, contra el payaso Circus, que le llaman, y, pues, ni modo, tuve que entrarle a lo extremo y pum, 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 en las gradas, luego acá abajo, etcétera, en el ring, lamparazos y sillazo y todo, y en una de esas me tocó un sillazo a mí en la frente, que sangré un poquito también, y, pues, ni modo, ¿verdad?, el filo de la silla me alcanzó a abrir aquí, por la frente, por aquí debo tener el golpecillo, ya sé tiempecito qué pasó, y, y, pues, ya terminó la lucha, conté las tres, etcétera, se acabó, no fue de merado, y me siguen hablando promotores para luchas así de ese tipo, y les digo, yo no estoy preparado para ese tipo de luchas, hay referencias a lo mejor especialistas en eso, mejor habla del seis, yo a mis señales para una de campeonato, una de cabelleras, etcétera, con todo gusto, pero extrema, mis respetos, pero no, no le entro a eso, y en esa ocasión me acuerdo bien que después del sillazo, se acabó la lucha, nos metimos y estaba mi buen amigo Halloween, que le mando un afectuoso saludo también, con otros compañeros ahí, y me da la bienvenida, y me dice, bienvenido a la lucha extrema, yo bajé tan enojado que le dije, sí, sácate por un tubo, lo mandé por allá lejos, ya se imaginarán, pero me dijo, bienvenido a la lucha extrema, pero yo no quería subir, pero no había quien, y tuve que entrarle, pero son de las contadas que yo me he echado a extremas, la respeto mucho, se exponen demasiado los compañeros, pero desgraciada, o afortunadamente hay público, para la lucha libre profesional, y para la lucha libre extrema, que yo le llamaría nomás lucha extrema, no lucha libre, ¿verdad?, pero se exponen demasiado para mi punto de vista, entonces mi punto de vista es eso, que se mejore este joven, que qué bueno que estoy en muy buena condición física, mucha preparación, pero ya con ladrillos está un poquito, ya no falta que suban pistolas, cuchillos, machetes, y etc., y no se vale, y por esta vez, pues nomás es mi opinión con respecto a la lucha extrema, y nos vemos en la próxima entrega que yo les quiero hacer, que poco a poco no se les olvide, suscríbanse, ya saben que yo estoy a sus órdenes, buenos y malos comentarios son bien recibidos, son puntos de vista y lo que yo he vivido en la lucha libre, suscríbanse, denle me gusta, etc., compartan, y aquí seguiremos con ustedes dándoles un poquito de lo que he vivido dentro del deporte de la lucha libre. ¡Gracias!